Continúa, dossier. Exiliado político, y esto se iba en serio, desde 1975 en México. Filosofo, historiador, teólogo, me parece interesantísimo esto último. Profesor del Departamento de Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM de Iztapalapa, Ciudad de México. Y en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nada menos que la UNAM. Un pensador de talla mundial en suma. Su trabajo en el campo de la ética, filosofía política y el pensamiento latinoamericano hacen de él uno de los referentes fundamentales del pensar liberador. Su obra prolífera destacan, por ejemplo, la ética de la liberación de la era de la globalización, política de la liberación, historia crítica, política de la liberación, arquitectónica, tesis de economía política, hacia un Marx desconocido, las metáforas teológicas de Marx, entre otros, qué tal metáfora teológica de Marx. A ver, ¿por dónde comenzamos este diálogo? Cuéntenos usted. Un placer volver a tenerlo acá. Mire, yo creo que sería bueno empezar por el 2018. Este año es un año importante, justamente el doble centenario del nacimiento de Marx, el 150 aniversario del primer tomo del Capital, el movimiento de París, pero también... Estos 50 años ya de Das Capital. ¡Qué barbaridad! Sí. El movimiento de París, me siento. 67, 68. Eso marcó. El movimiento de París, 50 años, pero también fue Bogotazo, Cordobazo, el Tlatelolco, gran movimiento, donde surgió justamente la filosofía que yo practico, filosofía de la liberación, 50 años, y también es el centenario de la reforma universitaria de Córdoba. ¡Uf! Y sobre eso es que me gustaría tocar en primer término. Ese es un parte de agua del cual las nuevas generaciones tampoco han oído ni hablar. Sí, claro, y fueron estudiantes con gran conciencia política que marcaron América Latina. Y en estos días se está realizando el tercer curso aquí en Caracas de la descolonización epistemológica. Hay como 400 participantes y ha venido gente de distintas partes, Sudáfrica, París, yo de México y de otros lugares. Me gustaría primero hablar de ese tema porque en América Latina, al menos del último gran movimiento de transformación social, pongamos 1999, lo que comienza en Venezuela, ha habido gobiernos que podríamos llamar populares o de izquierda o revolucionarios, pero es notable, teniendo en sus manos el poder esos movimientos y teniendo gran influencia en América Latina, a tal punto que se habló de una primavera política hace unos años, donde estaba regada América Latina de grandes dirigentes, muchos de los cuales habían sido guerrilleros, torturados y demás. Sin embargo, y es el tema que quiero tratar, en el plano de la educación, no se cambió una cierta visión eurocéntrica de la cultura y de la historia. Y al decir esto, pienso en la Argentina, a los Kirchner o de Lula en Brasil, de Evo Morales todavía en Bolivia, de José Mujica en Uruguay, de Hugo Chávez en Venezuela y tantos otros gobiernos que tuvieron en sus manos capacidad de hacer una reforma del contenido de la educación, enseñamos nosotros todavía una episteme, una ciencia eurocéntrica. Y eso, pues habría que explicarlo un poco. Y yo siempre doy un ejemplo obvio, porque es un ejemplo que doy en la China, en la India, en África, en Estados Unidos, en todos los países de Europa y también en América Latina, donde no encuentro ninguna excepción, cuando pregunto, ¿quién ha estudiado la historia con otra periodización que la antigüedad, la edad media y la edad moderna? Nunca, nadie levantó la mano en ninguna parte del mundo, ni siquiera en China, ni en India, ni en el mundo musulmán, todos trabajamos con esa periodización. Y si yo pregunto, ¿quién instauró ese tipo de periodización? Huele a Academia Francesa también, ¿no? También en Francia, por supuesto. Al Bacaloría. Yo estuve cuatro años en Francia y pues tuve que estudiar todo esto, ¿no? Pero si preguntamos quién inició esta manera de ver la historia, fueron los románticos alemanes hace dos siglos, nada más, e impusieron esa visión de la historia. En esa visión de la historia, América Latina, pongamos nuestros pueblos originarios, no existen. Los incas y los aztecas y los mayas, los quicheos, los caribes, no entran ni en la antigüedad, ni en la edad media, ni en la edad moderna. Están fuera de la historia. Y también la época colonial nuestra tampoco entra. Entonces, como latinoamericanos, decía Leopoldo Seat, estamos fuera de la historia. Y allá en 1966, mi primer clase universitaria fue un librito que se ha publicado, que se llamó Hipótesis para el Estudio de América Latina en la Historia Universal. Que era otra visión de la historia. Y eso nos demuestra a qué punto nos creemos Europa, porque estudiamos los griegos como la gran cultura, luego la edad media latina germánica, ni siquiera Bizancio o el mundo oriental, griego, europeo. Y luego pasamos a la edad moderna. ¿Y qué pasa con China? ¿Qué pasa con la India? ¿Qué estudiamos del mundo árabe? ¿Qué puede un estudiante nuestro decir del África, Bantú? Nada. Sobre todo ahora que se está todo dirigiendo hacia el lejano oriente, ¿no? Hay un vacío enorme. Claro, pero al mismo tiempo no puede ni leer el diario. Porque si le dicen que está luchando un sunita con un... Un chiíta. Un chiíta. Ni sabe la diferencia. Dice, ¿qué será eso? O es decir, tenemos una visión eurocéntrica. Y por eso hablamos, mire, por ejemplo, que en 1492 Colón, un 12 de octubre, descubrió América. Más bien se chocó con América, ¿no? Chocó por una parte, pero por otra parte. ¿Y qué hacían los millones de indígenas con altas culturas que aquí existían? No habían descubierto América, era un par de la fauna y la flora. No habían estado. ¿Cómo es posible? O es decir, si concebimos que fue una invasión, ahora empezamos a rectificar las cosas. Esto como un ejemplo muy simple de cómo nuestra educación, desde el primer grado, de la escuela primaria hasta la universidad, doctorado y postdoctorado, estudiamos de una manera nuestra cultura, que lo hace igual un francés o un norteamericano. Y después decimos, pues es muy difícil cambiar nuestro pueblo porque se necesita mucho tiempo. No es verdad. En seis años podríamos cambiar la mentalidad y la interpretación de la historia de toda una generación si tuviéramos textos que parten de nuestra historia y explican lo que nos está aconteciendo. Ese es el primer tema fundamental que estamos tratando en este Congreso. Descolonizar. Episteme significa en griego la ciencia. Tenemos, si cabe la palabra, una interpretación alienada de la historia, en donde nosotros mismos no nos explicamos a nosotros mismos. Y grandes gobiernos, hasta revolucionarios, Cuba, por ejemplo, que ha cambiado a ciertas cosas, no cambió el contenido de la educación y sigue enseñando la historia europea como lo ven los europeos y como no nos ven a nosotros porque estamos fuera de esa historia. Y esa es la gran paradoja, ¿no? Claro, y entonces un tema fundamental para los gobiernos progresistas sería tomarse en serio de cambiar el currículo de todas las enseñanzas primaria, secundaria y universitaria y al mismo tiempo en todas las materias. No solo en la historia, no solo en la historia, la literatura y también la geografía y demás. Somos todavía colonias mentales de la Europa que nos conquistó. Y decimos, bueno, en 1810, 1820 nos emancipamos de España. Bueno, a un nivel político, a un nivel militar, pero en la interpretación de la realidad seguimos siendo colonias. Y ese es el tema fundamental, yo creo, de nuestra generación. Y esto lo digo también con respecto a México, donde yo estoy, donde la gran parte de los profesores universitarios, no he hecho nunca una encuesta. Pero yo diría más del 90% son eurocéntricos. Y yo soy filósofo, además de historiador, y entonces le pregunto a un filósofo, ¿existe una filosofía en América Latina? Y la mayoría dice, no, no hubo, porque aquí no hubo ningún Kant, ningún Hegel, no hubo. Y usted filósofo, sí, pero no se da cuenta que se está contradiciendo. Usted dice que es latinoamericano y que es filósofo, pero me dice que no hay filosofía en América Latina. Entonces usted no es filósofo, porque está en América Latina. Fue la pregunta de Salazar Bondi allá en 1969, existe una filosofía en nuestra América, en el año 69. Y lo tomamos muy en serio y dijimos, primero, no existe la conciencia de que ha habido filosofía. Y no hemos hecho la historia de esa filosofía. Yo he publicado un libro en equipo como 20 autores, de 1.100 páginas a dos columnas, letra chiquita, 1.100 páginas, que se llama el pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y latino, en Estados Unidos. Y le pusimos del 700 al 2000, no 1.492. Empezamos por los grandes sabios, incas, que son los amautas. O los aztecas, que se llamaban Tlamatini o Tlamatinime, los grandes sabios. Y eran sabios al nivel de los presocráticos griegos. Pero además, no solamente nos ignoramos a nosotros, sino que ignoramos también la filosofía en la China, en la India, como digo, y en otras partes. Y creemos que todo empezó en Atenas. Y los griegos mismos, Herodoto, Platón, Aristóteles, dicen explícitamente, nuestra filosofía empezó en Egipto. Y los europeos dicen, la filosofía empezó en Atenas, y eso se enseña en todas las facultades de filosofía. Somos más eurocéntricos y más helenocéntricos que los mismos griegos. Ahora, la filosofía china es tan antigua como la griega y mucho más. Y qué decir el hindostano, la India, y el mundo musulmán que ahora lo denostamos y creemos que son todos terroristas, nos olvidamos que nuestros números son números arábigos. Qué casualidad. ¿Quién lo inventó? Los árabes. En la Casa de la Sabiduría, en el siglo IX, en Bagdad, había grandes matemáticas. Sabían que el Sol era el centro del sistema, antes que Copérnico y Galileo y todo aquello. Los chinos, desde el siglo VIII, sabían el año de cada uno de los planetas del sistema solar. El año. Y sabían que no era circular la elipse, sino que era no centrada en el Sol. Y una cantidad de descubrimiento que los europeos vienen a descubrir mucho después porque estaban en la Edad Media. ¿Pero qué es la Edad Media? La época en que los árabes le ponen un muro a Europa y lo dejan fuera de la historia. A Europa. Latino-Germánica. De tal manera que los europeos eran ignorantes, subdesarrollados, periféricos, de segunda. Y el centro de la ciencia estaba en el mundo árabe y en China. Hay 15 tomos de un autor, Nitham, que dice historia de la ciencia y la tecnología en China. Y los chinos, un siglo antes que Inglaterra, empezaron la revolución industrial. No lo sabemos. Ahora se está descubriendo de nuevo. Pero los europeos, hay un Jack Gugy, que tiene un libro que se llama El robo de la historia. Dice, los europeos estudiaron la ciencia y la tecnología china, la incorporaron. Después borraron el archivo y dijeron al despotismo oriental. ¿El despotismo oriental? El despotismo oriental, los chinos. En el siglo VI habían descubierto el papel. En el octavo, la imprenta. En el noveno, habían impreso papel moneda. En el siglo II tenían armas de acero. Ingenieros chinos pusieron la primer fábrica de acero en Inglaterra, en Sheffield. Eran ingenieros chinos. ¿Sheffield era de ingenieros chinos? Chinos. Y que habían descubierto el acero en el siglo II. Segundo, hacía 18 siglos que lo habían descubierto. Todo eso lo ignoramos y ha habido la apología del pensamiento europeo. Y nosotros lo repetimos como si fuera nuestra propia cultura. Entonces, descolonizar nuestra mente significa, nos liberamos de España, decimos a nivel político, militar, pero vemos que no es verdad, porque seguimos dependiendo económicamente de Europa y Estados Unidos, y le tenemos que pedir el permiso para cualquier cosa que hacemos, pero lo peor es que mentalmente, voy a usar una palabra muy dura, estamos alienados. Voy a decir, somos otro de lo que nosotros creemos que somos, y creemos que somos europeos, ellos nos desprecian, y nosotros no somos europeos, pero sabemos lo que somos porque no hemos ahondado en nuestras propias tradiciones. Eso es fundamental, y entonces sería importante en Bolivia, en Venezuela, en todos nuestros países latinoamericanos, hacer una reforma de la educación, empezar a estudiar lo nuestro desde nuestros orígenes. El hombre americano, el Homo sapiens, llegó hace 30.000 años, y fue cubriendo el continente hasta el sur, y hace unos 12.000 años llegó a Tierra del Fuego, fue avanzando, y tuvo espléndidas culturas. Una, dos, que son dos columnas de la historia universal. El Egipto, una, la Mesopotamia, la India, la China, Mesoamérica y los Incas, tenemos dos de las grandes culturas, pero no sabemos ni cómo surgieron, o por lo menos no lo enseñamos a nuestra gente para que tenga dignidad. Ese es un primer tema que me interesaría mucho proponer a un ministerio de educación, para hacer una reforma de la educación. Esto que estoy diciendo aquí, lo acabo de decir a la Cámara de Diputados en México, donde un gobierno popular ha ganado las elecciones, arrasó, y entonces ahora es tiempo de replantear, no reformas pedagógicas, de evaluación de maestros, cosas formales. No, no, hay que cambiar el contenido del currículo, y eso es la tarea, yo creo, en este momento en toda América Latina. Y la tarea está por hacerse, porque hay muy poca gente que tenga esta visión. Y lo peor es que nuestros consejos de investigación y las universidades imitan, pues, la ciencia en Estados Unidos y en Europa, que nos ignoran, y lo más que hacemos es llegar a su nivel, publicar en inglés y recibir ahí algún aplauso secundario, pero para lo nuestro no sirve mucho, porque no está adaptado a nuestra realidad. Seguimos siendo periferia. Seguimos siendo periferia cultural, y diría yo, para usar una palabra fea, masoquistamente, porque es como gozarnos de nuestro propio sufrimiento e ignorancia, ¿no? Y entonces así no se puede. Hay que hacer una reforma educativa justo al siglo de la reforma de Córdoba. Aquella fue la autonomía universitaria. Háblenos un poco de la reforma de Córdoba, porque las nuevas generaciones no tienen ese código, ¿no? La reforma universitaria propuso la autonomía de la universidad del poder político, lo cual fue muy importante, porque, claro, el político entraba a la universidad y ponía los contenidos coyunturales, y la universidad dijo no, la universidad tiene que tener autonomía y trabajar según las exigencias de la ciencia, la verdad, y no podemos estar supeditados a los criterios eventuales de un momento político. Pero, sin embargo, era eurocéntrico todo lo que se enseñaba. De hecho, todos los programas de estudio venían de allá, ¿no? Claro. Habría una gran influencia francesa, además, ¿no? No, y aún la izquierda, el mismo Marx, al fin de su vida, empezó a darse cuenta que su capital, el libro, era aplicable en la Europa Occidental, lo dice en la traducción al francés. Porque Danielson y los populistas rusos le decían a Marx, esto no funciona en Rusia. Y Marx empezó a estudiar el ruso, lengua, empezó a leer la bibliografía de los populistas y concluyó que su libro valía para la Europa Occidental. Quiere decir que ya empezó a pensar que lo que había dicho acerca al capital no era universal, era europeo. Y no era para la Rusia agraria. Por supuesto. Y lo más notable es que le escribe Marx a Engels. Mira, los primeros que han apreciado la obra son los rusos, pero diciendo como, estos bárbaros. Como ellos han entendido mejor que los europeos lo que ha escrito. Pero él mismo había un cierto desprecio de los rusos. Y qué decir de los latinoamericanos, ¿no? Pero al fin él comienza a corregir y muere muy pronto. Y entonces diríamos, no descoloniza todavía su capital, pero da los principios de lo que después vamos a llamar en América Latina la teoría de la dependencia. Esa yo la he estudiado a fondo, he escrito mucho. Háblenos de eso, porque nadie habla de eso hoy en día. Claro, porque el propio marxismo pensó, y no voy a nombrar nombres de grande marceta, que el tema era la competencia entre burguesías. Puede decir que una burguesía norteamericana explotaba a una burguesía latinoamericana, y eso no era la relación capital-trabajo, porque Marx había hablado de los obreros. Pero Marx dice explícitamente, lo he leído en alemán, en los archivos, textos antes de su publicación alemana, en Berlín y en Sloterdijk. De paso, cuando entré al archivo Marx, yo dije, bueno, no soy el primero, tiene que haber habido algún cubano, porque Marx me miraba extrañado, me diciendo, no, nunca entró un latinoamericano, yo era el primero, que trabajé los archivos inéditos de Marx. Y digo, ¿y quién va a traducir a Marx en América Latina y comentarlo? Deben ser los cubanos, me miraba un raro, como diciendo, los latinoamericanos no están a nivel de estudiar a Marx, está bien para comentarios. Puede decir que también los rusos eran eurocéntricos y nos consideraban marxistas de segunda, pero yo trabajé el texto. Marx dice explícitamente, no hay solo la relación de explotación capital-trabajo, sino capital-capital. Un capital puede explotar a otro capital, a una rama de la producción o a un país capitalista. Entonces, en términos muy marxistas, la dependencia es la transferencia de plusvalor de un capital con menor desarrollo tecnológico hacia un capital con mayor desarrollo tecnológico. Y por eso que nos explotan Estados Unidos. Primero por las transnacionales, ¿tienen más desarrollo económico? No, no, tecnológico, hacemos una transferencia de plusvalor. Pero además, cuando nos dan un buen crédito, hay que pagar el interés. Y eso es una transferencia de plusvalor. Y entonces, una burguesía explota otra burguesía. Y Marx dice, hay explotación. Y lo estudió, pero no de ningún capítulo. Tiene decenas de textos que hay que leer todo Marx para descubrir esos buenos textos. No, no, leyendo un manual... De militancia. Militancia, un catecismo marxista-linista. Ahí no sale nada. Y por eso que los mismos marxistas dijeron, no, la teoría de dependencia es burguesa. He escrito todo un libro, 16 tesis de economía política, para demostrar que Marx habla de la transferencia de plusvalor que es justamente... Repita eso. ¿Usted ha escrito cuántos? ¿16 textos? Digo, he escrito un libro sobre 16 tesis de economía política. Ah, sobre 16 tesis de economía política. Bueno, en mis obras completas... ¿Alguno de sus libros? ...que se han empezado a editar y están escaneadas, van a ser 46 tomos. ¿46 tomos, eh? Y alguno de 700 páginas. ¡Upa! Acabo de citar uno de más de mil, y ahora uno de 700, así como para abrir el apetito. Pues sí, he tenido la ventaja de ir al exilio a México, y me recibió México muy bien, y trabajé como un aso, ¿no? Y, bueno, escribí mucho. Entonces, algunos alumnos antes no podían leer porque no estaban todos mis textos, ahora todos están en una página, y se pueden bajar gratis y leer. El problema es que estudiar mi obra es complicada porque... Si lo buscamos en la red, ¿cómo recomienda usted que entren los interesados? Muy fácil, www.minombre, en minúscula, seguido, enriquedusel.com. Y ahí están mis 45 tomos. La avalancha, el saber. Y más de 400 artículos. Y, bueno, me la he pasado 40 años escribiendo y visitando América Latina, y también estaba en África y he estado en Asia. Y, en fin, he tenido una vida muy activa, y ahora estoy viejo. Y resumiendo lo que he hecho, pero siempre estudiando América Latina, desde el comienzo. Usted no está viejo, usted lo que tiene son muchas horas de vuelo. Muchísimas. Porque esa lucidez la envidiaría mucho. Tengo un cajón que el otro día miraba, es un bulto enorme, y son los boletos de avión. De mis viajes por América Latina, he estado hasta las últimas islas del Caribe, pero he estado en 7 países africanos, asiáticos, 30 estados norteamericanos, universidades. He sido profesor en Harvard, no estudiante, profesor. Que no es cualquier cosa. Esa es la Ivy League. Sí. Y realmente creo que tenemos ya una visión crítica de lo que está pasando. Está ocurriendo, ¿no? Hay un retorno a la investigación. Sí, claro. Y mitigarse por dentro, ¿no? No, y... Hacer cursos en vídeos, y la gente puede ver al profesor, y hasta tengo algunos alumnos heroicos que desgraban el texto del vídeo, y van a salir tomos de mis clases con un CD que está también el vídeo y el texto. Que es ideal, porque nunca pudo existir en el pasado eso, ¿no? Que un alumno pueda verlo, escucharlo si está en auto, o leerlo en su escritorio. Y entonces... Es una tendencia de poco tiempo acá, pero que está teniendo mucha andadura, ¿no? El vídeo y el texto. Sí, porque... No se puede pedir más. Uno ve al autor, lo ve gesticulando... Únicamente que aparezca virtual el profesor en una expresión electrónica, ¿no? Claro, y uno dice, ¡qué bonito habría sido escuchar a Confucio y Aristóteles! No pudimos, pero ahora sí se puede. Y entonces el alumno se entusiasma más y entiende, ¿no? Ahora, todo lo mío ha sido justo en la línea descolonizadora desde el principio. Eso es notable. Desde 1970 empecé duro. Y en aquello de Parménides, que parece tan abstracto, un filósofo griego, decía, el ser es, el no ser no es. Alguno diría, bueno, está tan abstracto que es obvio decirlo, o estúpido, ¿no? Pero cuidado, el ser es griego y el no ser son los bárbaros. Claro, y entonces dicen que Aristóteles dijo, el ser humano es un ser político. No, él dijo, el ser humano es un viviente que habita la polis, ¿cuál? Griega. No hay otra polis para mí. Y el que no está en la polis griega no es humano del todo, los asiáticos no son. En la periferia bárbara. Los europeos tampoco, que estaban al norte de Grecia, y entonces era muy elenocéntrico. Entonces, desde ahí uno empieza a agarrar la manija, y esos son los que piensan hoy los europeos. Y los norteamericanos, ser un latino en Estados Unidos es no ser humano. Bueno, se lo puede explotar, se lo puede expulsar, no tiene derechos. Estamos todavía en la época de Parménides. Es realmente, creo que hay una involución incluso en Estados Unidos, ¿no? Una derecha resentida, y más con este energúmeno de la Casa Blanca, como le llamo yo, peligrosísimo, ¿no? Sí. Porque además quiere ser, me vuelo que quiere ser comandante en jefe, ¿no? De alguna altura. Pero yo pienso mucho a Estados Unidos como fue el Imperio Romano. En la época virtuosa del Imperio Romano, era una república. Sí. República, y ahí se discutía las cosas. Era una oligarquía, los senadores eran viejos, pero era una república. Incluso hay una vieja canción guerrera, que es el himno de batalla de la república. Claro, pero después cuando apareció Julio César, pasó al imperio. Y Estados Unidos, después de la guerra, pasa al imperio. La mayoría del dinero del bouillé, del... Presupuesto. La gestión del Estado norteamericano está hecha a la espalda del pueblo. Y el Pentágono, las grandes transnacionales de armamentismo, y eso son, toman las grandes decisiones, y el pueblo ni se entera. La toma de decisiones lo hacen los grupos de poder, los lobbies. Total. Y son legales. Yo estudié, tuve la suerte de estudiar en la escuela. Y los únicos, avalando lo que usted acaba de decir, brevemente, termina el curso y los únicos lobbies que no aparecían en el Pensum era el aparato tecnológico militar industrial y el lobby pro-Israeli. Claro. Y entonces tenemos a un imperio. Pero ese imperio, y ese es el segundo tema que hay que tratar, ha llegado a su culminación y ha empezado su decadencia, como dice Manuel Wallerstein, un gran profesor de Biggandum, un historiador, conocido en todo el mundo norteamericano. Y entonces hoy ya Estados Unidos no está solo. Ahora, desde un punto de vista militar, pues los rusos siempre se partieron del mundo. Pero ahora le ha salido el potencial industrial de la China. Entonces, esa alianza entre China... El gigante dormido despertó de una vez por todas. Entre China y Rusia y también el ascenso de la India, ha dejado ya a Estados Unidos a un segundo nivel. Todavía tiene un poder enorme en el capital financiero, pero aún a ese nivel ya está aflojando. Porque es gestionado por un capitalismo individualista y privado. Mientras que el sistema chino tiene el capital financiero, lo tiene el Estado... Y reparte, y distribuye, y tiene una doctrina y una estrategia. Claro. Y entonces ahora ya la cosa hay que compartir... Ahora, es imparable el desplazamiento hacia China, ¿no? Hacia el oriente, al noriente. Y hacia... Sí, hacia el oriente. Extremo en el Pacífico. Del Atlántico al Pacífico. La modernidad fue... La era atlántica va cediendo espacio a la era pacífica. Exacto. Desde el descubrimiento de América fue el Atlántico. Y después de la Segunda Guerra Mundial empieza a perder y ahora es la etapa del Pacífico. Y justamente ahí está Japón, ahí están los gigantes pequeños de la sede, pero está China sobre todo. Entonces cambia geopolíticamente y Trump un poco es la expresión de esa histeria de querer ser lo que se era, pero ya no va a poder ser. Lo dejó el tren. Ya, claro, ya no tiene que compartir el poder y no sabe cómo. Mi temor es que este hombre quiera una confrontación. Me da la impresión de que él quiere ser un comandante. Viene con el cargo de ser comandante en jefe, pero creo que se la tomó en serio. Pero no es solo él, es el staff militar. El aparato tecnológico militar industrial. Militar se justifica y justifica también los grandes transnacionales del armamentismo. Entonces este es un tema que muestra la importancia de Venezuela. Quisiéramos amanecer con usted, pero nos quedan dos minutos. Díganos la importancia de Venezuela, necesitamos. El tema es que Estados Unidos se metió en el Medio Oriente para dominar el petróleo del Medio Oriente, guiado por una política sionista. Yo no digo judía porque... No, no, es diferente. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿el sionismo quiere cambiarle el mapa al Medio Oriente también, a su vocación mesiánica? Por más que mesiánica, hegemónica, y por eso que le queda solamente Irán como posible enemigo y lo quiere terminar, con lo cual tendría pacificado todo el Medio Oriente en favor propio. Pero Estados Unidos le ha costado demasiado y los rusos le han ganado la partida. Y entonces, para nosotros es un problema, porque Estados Unidos deja el Medio Oriente y vuelve a la doctrina monroa. Me atrinchero en lo que era mío. Voy a rescatar lo mío. Para los americanos. Para los americanos, del norte. Y entonces lo tenemos ahora de nuevo entre nosotros. Y ahí, pues, hay que entonces situar el problema venezolano y la defensa de este proceso, porque la desgracia de Venezuela... Es que tiene más petróleo que en el Medio Oriente y más cerca. Exacto. Y entonces, la desgracia es ser tan rico en la energía. Con petróleo y todo lo demás. Bueno, se nos fue el tiempo y yo hubiera querido mínimo otra hora. Está usted permanentemente invitado, maestro. Un maestro con la fidelidad y el afecto de un alumno, ¿no? Me siento muy honrado haberlo tenido acá. No, y para mí más... Su programa es muy escuchado y yo lo escucho también en México. Qué honor, qué honor. Muchas gracias. Vamos a despedirlo con nuestro... Porque es un gran servicio a los que se conectan con Telesur. Muchísimas gracias. Bueno, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí dosie. Y con nuestro grito de guerra en homenaje a tan ilustre invitado. Equipo, ¿cómo quedó eso? Bien. ¿Cómo? Muy bien. Grande, maestro. Disponga usted de las cámaras, señor director. Radio El jefe de la nola de Televisión Raquel Pepea. La ponada y pidera. Raquel Pepea. Raquel Pepea. Raquel Pepea. Raquel Pepea. Raquel Pepea. Raquel Pepea. La ponada y pira. ¡Gracias!